bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este análisis de los icon swap que salieron ayer como ya saben tenemos nuevemente evento de iconos en fifa 21 tenemos los moment que son 34 cartas que están bastante bien y tenemos los icon swap que con ellos podemos conseguir bastantes cositas aunque el evento no es que sea lo mejor la verdad o sea yo esperaba muchísimo más pero como están viendo tenemos tres paquetes aquí que son básicamente más 81 más 82 y más 83 es un paquete que te trae 25 25 jugadores de 83 82 y más 81 te cuestan 2 3 y 5 la verdad el más rentable creo que sería el de el de 83 porque con eso te puedes hacer un sbc te puedes hacer este un icono medio si pueden icono prime creo que está bastante bastante bien no y con deco la verdad es que es una carta que se ve bien si te gusta deco ya esto de los iconos es más que todo corazonada si te gusta muchísimo deco es una carta bastante buena no es que sea súper meta pero bueno te lo puedes hacer este con los nueve tokens porque esa es otra que que no me gustó que pusieron tan lejos los otros nueve tokens en total son 18 y hasta el 26 de marzo que no tendremos este nuevos nuevos tokens me parece demasiado tiempo casi un mes pero bueno tenemos nueve tokens hasta ahora y podemos hacernos ese deco podemos hacernos los sobres el icono base el icono medio este as licor que la verdad tampoco es que sea súper meta y tampoco es que llame muchísimo la atención de lateral la verdad es que le faltan cositas a este a este evento no y tenemos también icono medio o prime por 10 que no te lo puedes hacer o sea para este sobre que es más o menos asequible tienes que esperar y bueno tenemos este marc over más que la verdad se ve bastante bastante bien por 11 toques no sé yo si valdrá la pena tiene 5 de pierna mala 3 de skill corre 97 tienen un buen regate buen tiro buen pase verdad es que un extremo bastante cumplidor no pero por lo menos a mí los extremos me tienen que driblar mínimo 4 porque bueno es una cuestión ya de cada uno no no se ve mal la verdad si tienes un equipo humilde y quieres una leyenda moment yo creo que es una buena adquisición pero como les digo depende de cada uno tenemos icono prime que te pueden salir cositas pero hay bastantes jefes también que te cuesta 12 tenemos este laura en blanco que la verdad se ve bien yo lo usaría más de mcd porque tiene más pinta de mcd y debe ser un mcd bastante bueno pero bueno si no tienes defensa y tal yo creo que sería sería buena opción pero por 13 no sé yo si aquí allá este valdrá mucho la pena tenemos este que si yo creo que se lo va a hacer mucha gente más 91 icono prime si lo revisan en fútbol hay bastantes jefes también pero bueno ahí sí pueden salir cositas tenemos este butragueño baby la verdad no sé yo o sea no sé yo si éste se queda corto por la banda no sé es que pensando que esto es después el 26 de marzo que te puede llegar a ser este emilio butragueño baby de aquella no sé si están dos eventos y saldrá uno nada más y bueno tenemos el sobre que yo creo que me haré que es el prime o moment hay compact que este trae o icono prime o icono moments que por lo menos los momentos están chetadísimos yo creo que cualquiera este puede ser usable ahí te la puedes jugar la verdad o sea de jugársela totalmente pero bueno es jugársela también el de más 91 y por lo menos aquí te puede salir un momento que a ver si no es tan de una vez de los top aún así te puede salir bastante bien tenemos este roberto bayo que es el último por 17 tokens que no está mal pero bueno tiene 86 de agilidad este no corre tanto 88 89 tiro que está bastante bien 96 de definición pero bueno lo mismo si te gusta mucho bayo tiene 5 esquil y tal puede ser buena opción pero por 17 toquen creo que te puede hacer este mejores cosas no yo qué es lo que haría mi opinión personal por mi plantilla y porque no me llama la atención ninguno de los iconos creo que maría el más 91 me haría el moment y dependiendo de cuál me haría y iría por alguno de estos paquetes no el más 82 o el más 81 porque el más 83 si te haces el más 83 te van a quedar este 13 toques nada más y bueno no sé qué tan rentable sería no así que bueno déjenme los comentarios aquí este es mi análisis mi opinión a ver qué me dicen ustedes en los comentarios que se harían que ven este rentable cuál combinación les gusta más así que bueno un like un comentario se agradece y nos veremos en el próximo vídeo